Estamos inicializando nuestro sistema por segunda vez Acabamos de aplicar el reactivo para medir el pH Dice que adicione tres gotas, ahora lo agitamos y esperamos el resultado Vamos a aplicar todas las pruebas, tenemos pruebas para pH, amoníaco, nitrito, nitrato y la dureza del agua Entonces vamos a aplicar todas las pruebas y una vez tengamos los resultados El tubo de este color está para rangos bajos de pH, en el otro tenemos rangos altos Entonces vemos más o menos que este es un coincidente con 7.6 Está entre 7.6, 7.7, 8, 7.6, 7.7 Está ligeramente alcalino Vamos a registrarlo en la hoja de datos y lo volveremos a verificar en una semana Bueno ya tenemos nuestros resultados para amoníaco Vemos que aproximadamente 0.25 partes por millón O sea algo de amoníaco traído al agua Y el nitrito está dando un valor de 0 partes por millón, no hay nitrito Necesitamos que las bacterias en una primera fase conviertan este amoníaco a nitrito Ahora vamos a probar los nitratos Mientras esperamos los 5 minutos de la prueba de nitrato Vamos a hacer la prueba de dureza de pH Agregamos una gota a la vez hasta que el tubo cambie de color azul a amarillo En esta ocasión ha ocurrido en la segunda gota Según el manual de instrucciones de la prueba Esto significa que nuestro KH Está entre 0 y 50 partes por millón O sea que tenemos un agua blanda Bueno ya ha terminado los 5 minutos de la prueba de la segunda gota La naranja un poquito Esta es la prueba de GH La dureza general Después de la segunda gota Ha cambiado de naranja a verde Está también entre 0 y 50 partes por millón Agua blanda Bueno ya ha terminado los 5 minutos de nuestra prueba Nitrato 0 partes por millón más o menos Está entre 0 y 50 O usted como lo ve La naranja no está Está más amarilla Está entre los dos Yo pienso que está más acá Bueno Vamos a comparar nuestros datos Necesitamos esa sirea Aquí tenemos Vemos como el pH está más o menos en 7.4 Perdón Estos dos 7.5 y 7.4 Nitrato es más o menos 0.25 Nitrito 0 Y nitrato 0 La dureza estuvo En dos gotas O sea entre 0 y 50 partes por millón Esas son las condiciones en que inicia nuestro proceso de ciclado volveremos a tomar otra lectura dentro de una semana para ver como va